Bebé, dime qué voy a hacer si te quiero comer y no te dejas ver No me digas que no, ni veremos el estrés Porque no procede del cambiar calor Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Ya no lo piense si te muerde amor Y no dices que me controlas sin razón Algo tú tienes que puede más que yo Será tu pelo, tu cuerpo, qué sé yo Pero te pienso cada día Quisieras el que mía Yo no lo dejaría Porque en cualquier momento Quise una ironía Una melancolía Tú y tu fantasía Que duele el intento Que tú quieres ver, siento Aprovecha el momento Es una fantasía Que tengo todos los días Con sentir tu cuerpo Bebé, dime qué voy a hacer Si te quiero comer Y no te dejas ver No me digas que no Ni veremos el estrés Porque no procedes Intercambiar calor Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dime por qué conmigo no te vas a olvidar Quiero hacerte cosas que no se olvidan Y ahora mucho tiempo que estás perdida Y yo como un loco esperando ser tu sueño Pero solo es un sueño, sueño Contigo es que me empeño Algo tú tienes que puede más que yo Será tu pelo, tu cuerpo, qué sé yo Pero te pienso cada día Quisieras el que mía Yo no lo dejaría Porque en cualquier momento Quisieras una ironía Una melancolía Tu fantasía Javiéndole el intento Que tú quieres ver, siento Aprovecha el momento Es una fantasía Que tengo todos los días Consentí tu cuerpo Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Díjate conmigo, que te necesito El de la junta, baby Jory Boy Matando la liga, baby Desde la isla del entretenimiento Oíde En colaboración con Young Boss Díjate conmigo, que te necesito Y no te déjame No me digas que no Liberemos el estrés Porque no procederá Y del cambiar el calor Desde la isla del entretenimiento Dame una noche Quédate conmigo Que te necesito Que te lo pido Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Baby, solo una noche Déjame quitarte el broche Llegarte de caricias y de besos es un derroche Ella es la dura, mi loba Después de la medianoche Nunca ha sido celosa Por nada tiene reproche Solo tú y ella De Don Perillo en la botella Yo solo quiero llevarte a las estrellas Tú solo un beso Esta relación se sella Mi baby de casería Es la más bella Dame lo tuyo Baby, relájate y deja el orgullo Si tú me das un break Te juro que me zambullo Móntate en mi marullo Tú sabes que tengo lo suyo Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Quédate conmigo Que te necesito Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Perdona si te llamas Que no puedo evitar Mantener la más sensual Imposible de ignorarla Por más que yo trato Ya no soy capaz Lo que no va a pasar Tiene que pasar Tú, 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 dime si sigo Si no Tu cuerpo quiero devorar Tú, dime si sigo Si no Te lo repito Tú, tú, dime si sigo Si no Una noche nada más Yo no me quito Tú, tú, dime si sigo Si no Tu cuerpo quiero devorar Dime si sigo Si no Te lo repito Tú, dime si sigo Si no Una noche nada más Yo no me quito Bebé, dime qué voy a hacer Si te quiero comer Y no te dejas ver No me digas que no Y veremos el esgen Porque no procede Intercambiar calor Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Doble O Jody boy Desde la isla Del entretenimiento Oye te Soy un baby Jody Young boss Eléctrico De mi Cabra García You already know Abusando Young Paul JX Matando la liga baby My brain My brain My brain My brain My brain My brain Yo le voy a tomar Liga bebé